Ahí, Ricolina Tío, soy un doyeto de Tsubasa hoy al final Vale Pues eso Unboxing de De lo que me mandaron Del aniversario Y ahí el ratón con Con el A ver si lo pilla bien A ver si lo pilla bien Con el logo de Kantain Tsubasa A ver, cáptalo Cáptalo, cámara Ahora sí, ahora sí que lo captó Bueno, más o menos, pero bueno, creo que se vio Los que, ahí está Ahí se ve, ratón inalámbrico Ricolino, por el sorteo Que hicieron del aniversario, para que veáis Que no es una estafa, ni un timo Que sí que lo mandan, aunque eso sí, tuve que pagar La aduana, pero bueno, fueron cinco pavos No fue, no fue gran cosa Pero bueno, un ratón Ricolino, un intacto, la verdad De hecho puede que lo utilice, aprovechando Ahora que también te lo mandan Con la pila Pues, oye Al menos tuve la licencia de mandar la pila Ya que me la toca A ver, la aduana me la Me la devuelve Gracias Dani Gracias por esa resumen Muchas gracias compañero Muchas gracias Muchas gracias Después te mando los cofrecitos Y después tenemos La alfombrilla Para el ratón Que De hecho me gusta Me gusta más todavía la alfombrilla Que el ratón Porque el ratón tiene el logo así Pequeñito Pero la alfombrilla Mola Bastante Fantana que es La receta de Tsubasa Las suelo llevar en los dietos de Tsubasa Lo que pasa es que normalmente no se ve Pues eso Esta es la alfombra Para el Para el ratón Que la verdad es que es curiosa Porque tiene un tacto distinto A lo que suelen tener las Las alfombrillas Normalmente Pero la verdad es que esta Está bastante molona Y la verdad es que me mola bastante Me mola mucho Pero la estoy sacando Y la alfombra también Pues eso Ahí lo tenéis Con Pues eso Los Sandworks Oficiales Del Del juego Y Pues eso La selección Alemana La selección holandesa La española La Bueno la japonesa Evidentemente Ahí Con el subasita Con el capi Selección brasileña Ahí abajo La argentina La La francesa La italiana no está Por suerte Porque había Justo en el día de hoy Me han robado en el FIFA La selección de Italia Así que está bien Que la Italia no esté Ahora Oficialmente la odio La odiaré por los próximos Cinco minutos Y El loguito de subasabajo De todo Y ya está Ya os digo Esto es Lo que Lo que sorteaban En Twitter Durante el aniversario Durante el aniversario De este año 2022 Y Pues eso Me ha tocado La alfombrilla Y me ha tocado El ratón Y la pila Del ratón Importante La pila Del ratón Así que Nada Esto fue El unboxing De De Estos productos Que me regalaron Previo pago De aduana Insisto Pero bueno Supongo que Lo dejaré aquí Esto Lo estoy diciendo así Porque lo voy a resubir Lo estoy grabando En Twitch Porque me llegó Durante el día De FIFA El envío Que de hecho Yo me quedé con cara ¿De qué? ¿Qué envío? ¿De qué? Si yo pedí nada Y luego me acordé Se me encendía la bombilla Y fue en plan Ah Es lo de Club ¿De dónde viene eso? De Japón Y yo Ah Vale Entonces es lo de Tsumasa Que me había avisado Que me iban a mandar Pero me avisaron Hace un porrón de tiempo Así que Así que nada O sea Está guay Mola La verdad Es que Estoy contento Creo que es la primera vez Que me toca Me toca un sorteo De estos De Twitter Y La verdad Es que Está molón Seguramente lo voy a usar Quizá ahora no Quizá ahora Terminaré Desgastar Lo que ya tengo Que es la alfombrilla De La alfombrilla De Gengar Y tal De hecho El ratón El ratón Que tengo aquí Es relativamente nuevo Tiene unos pocos meses Entonces Supongo que Tardará un tiempo Pueden hacerlo Pero bueno Teniendo en cuenta Que Teniendo en cuenta Que Es inalámbrico A lo mejor Lo conecto Para cuando Yo que se que Abre una peli O algo por el estilo Me lo Me llevo el ratón Conmigo Y así puedo hacer Puedo clicar Desde la cama Y no tengo que andar Levantándome Ni nada Por el Por el estilo De hecho De hecho Si Está Stein Está Stein Pero no Tiene la aureola Encima No No lo Lo pusieron vivo Y no muerto No lo pusieron fiambre Pero bueno Es lo que hay Está muy chulo Gracias Club Por este Regalito Por las aduanas Algo así A lo mejor A lo mejor Me lo reembolsan Entonces a lo mejor Si que es un regalo A full Pero Pero bueno Es que no se como funciona Exactamente De las aduanas Porque yo no suelo importar De extranjero Normalmente Entonces A lo mejor Me lo reembolsan A posterior Y no lo sé Pero bueno El caso es que Agradecido Con Club Y nada Muchas gracias Por este regalo Que la verdad Es que me ha molado Bastante Con este regalo De esta Si Estos productos Que me tocaron En su En su sorteo Y nada Me despido Parte de Youtube Dad like Si os ha gustado El vídeo Comentad Si Tienes algo que decir Suscribiros Si no lo estáis Y nada Gente de Twitch Esperad que vengo ahora Pero me despido Un saludito Cuidaos por estar bien Y como siempre os digo Hasta luego Este vídeo Está patrocinado Por el sponsor Del canal Huawei El cual Tiene interesantes Ofertas Activas En este momento Para captar En su asa Dream Team Desde su app En la descripción Tendréis Información Para acceder A esas ofertas Y beneficiaros De sus ventajas Si no lo habéis hecho Aún Seguid los pasos Que vienen En los enlaces Para entrar En la aplicación De AppGallery Tenéis un cupón De bienvenida Para los nuevos Que quieran comprar Dream Balls En el juego Y cupones mensuales Con interesantes descuentos Para quienes queráis Meterle dinero Al juego Toda la información Está abajo O podéis obtenerla En el Discord Oficial De AppGallery Sé quien conquista Los mares Del PvP Y neutraliza Las ballenas De superestrella Y Y Y Y Y